André Marín padece de una enfermedad complicada que le ha afectado a su salud, situación que ha sido percibida tanto por sus compañeros como por el público. El periodista deportivo tiene una bacteria en su cuerpo, la cual es una infección en el estómago que si no es tratada con fuertes medicamentos puede provocar mayores malestares internos. A pesar del tratamiento, André Marín ha mostrado una importante baja de peso y eso ha provocado diversos comentarios por parte del público sobre su estado de salud. Fox Sports compartió un comunicado en donde manifestó el agradecimiento y el profesionalismo que tiene André con la empresa y dio a conocer que tomará un descanso para atender sus temas de salud. Para André Marín, nuestro cariño, respeto y admiración. Esta es tu casa y somos familia. Se lee en el comunicado. Pronta recuperación para el afamado comentarista y periodista deportivo.